Capítulos 1 al 8 de Génesis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox, L-I-B-R-I-V-O-X, punto O-R-G, grabado por Elsa Galo. La Biblia, versión Reina Valera, 1909. Génesis capítulo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen el día, y la lumbrera menor para que señoreasen la noche. Hizo también las estrellas. Y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, y enched las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los pesos de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y dijo les Dios, fructificad y multiplicad, y enched la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado, toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el día sexto. Génesis capítulo 2 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pizón, este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Piedra Cornerina. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trajolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trajola al hombre. Y dijo Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3 En Perú, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en amistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñorará de ti. Y el hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiolos. Y dijo Jehová Dios, He aquí, el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 4 Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, Adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me hechas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondióle Jehová, Cierto que cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que la hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Not, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metuzael, y Metuzael engendró a Lamec, y tomó para Silamec dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas, y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Sila también parió a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nahama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. ¿Qué varón mataré por mi herida, y mancebo por mi golpe? Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos a Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán ciento y treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, novecientos y treinta años, y murió. Y vivió Set ciento y cinco años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos ochocientos y siete años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set novecientos y doce años, y murió. Y vivió Enos noventa años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán ochocientos y quince años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos novecientos y cinco años, y murió. Y vivió Cainán setenta años, y engendró a Malalel. Y vivió Cainán después que engendró a Malalel ochocientos y cuarenta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán novecientos y diez años, y murió. Y vivió Malalel sesenta y cinco años, y engendró a Jared. Y vivió Malalel después que engendró a Jared ochocientos y treinta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malalel ochocientos noventa y cinco años, y murió. Y vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años, y murió. Y vivió Enoch sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, y después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Y vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años, y murió. Y vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé quinientos noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec setecientos setenta y siete años, y murió. Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Génesis capítulo seis. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento y veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóla en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. En pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 7 Y Jehová dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, dos, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, de siete en siete, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de seiscientos años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra, de dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo a diecisiete días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entró Noé y Sem y Cam y Japheth, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremos sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento y cincuenta días. Génesis capítulo 8 Y acordóse Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y tornaronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de ciento y cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a diecisiete días del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que, al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces, él extendió su mano, y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba en juta. En el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente, como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la cementera y la ciega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Final de Génesis capítulos 1 al 8 Grabado por Elsa Galo para Bateleón LLC, Tampa, Florida Capítulos 9 al 17 de Génesis Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox. O R G Grabado por Elsa Galo La Biblia Versión Reina Valera Génesis capítulo 9 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad, y enchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramar es sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra, y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Japheth, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y dijolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Japheth tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito Jehová el Dios de Sem, y seale Canaán siervo. Engrandezca a Dios a Japheth, y habite en las tiendas de Sem, y seale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos y cincuenta años. Y fueron todos los días de Noé novecientos y cincuenta años, y murió. Capítulo 10 Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Japheth, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Japheth, Gomer y Magog, y Madai y Javan, y Tubal, y Meshech, y Tiras. Y los hijos de Gomer, Ashkenaz, y Ripat, y Togorma. Y los hijos de Javan, Elisa, y Tarsis, Kitim, y Do Danim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cush, y Mizraim, y Put, y Canaan. Y los hijos de Cush, Seba, Avila, y Zapta, y Rahama, y Zaptecha. Y los hijos de Rahama, Sheba, y Dedan. Y Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erek, y Akad, y Kalneh, en la tierra de Shinar. De a cuesta tierra salió a Sur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calah, y a Resen, entre Nínive y Calah, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naptohim, y a Patrusim, y a Kasluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Jerjeseo, y al Eveo, y al Araseo, y al Sineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo, y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Jul, y Geter, y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Jogtán. Y Jogtán engendró a Almodad, y a Celef, y a Zarmavet, y a Jera, y a Jodoram, y a Uzal, y a Dikla, y a Obal, y a Abimael, y a Zeba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Jogtán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Zephar, monte, a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Zem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes de la tierra, después del diluvio. Capítulo 11 Era entonces toda la tierra de una lengua, y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, Vaya, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo, en lugar de piedra, y el betún, en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad, y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Zem. Zem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad dos años después del diluvio. Y vivió Zem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Y Reo vivió treinta y dos años y engendró a Serug. Y vivió Reo, después que engendró a Serug, doscientos y siete años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug treinta años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, doscientos años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor veintinueve años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare, ciento diecinueve años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Tare setenta años y engendró a Abram, y a Nacor, y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, y a Nacor, y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca, y de Isca. Mas Sarai fue estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y asentaron allí. Y fueron los días de Tare doscientos y cinco años, y murió Tare en Harán. Génesis capítulo 12 Empero Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram, como Jehová le dijo, y fue con el Lot, y era Abram de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, A tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió a Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió a Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que, como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Vieronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y ciervos, y criadas, y asnas, y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13 Subió pues Abram de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abram el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en el Soar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente y apartóse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar que estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcor nocal de Mamre, que es el Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 14 Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Ariok, rey de Elazar, Chedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birshah, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Chedorlaomer, y al décimo tercio año se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Chedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Asterot Karnaim, a los Susitas en Aham, y a los Emitas en Shave Kiritaim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron, y vinieron a Emispat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los Amalacitas, y también al Amorreo, que habitaba en Hazesón, Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es, a saber, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de Betún, y huyeron al rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus bituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y denunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abram. Y oyó a Abram que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, trescientos dieciocho, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche, él y sus siervos, e hiriólos, y fue los siguiendo hasta Hobat, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Chedor Laomer, y de los reyes que con él estaban, al valle de Shave, que es el valle del rey. Entonces Melquidisec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo, Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abram los diezmos de todo. Y respondió Abram, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, Yo enriquecí a Abram, sacando solamente lo que comieron los mancebos, y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15 Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo, No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo más Abram, Mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él, diciendo, No te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, Apártame una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas a Abram. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abram, Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos cuatrocientos años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de éstos saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo, A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los Cineos, y los Ceneseos, y los Zedmoneos, y los Eteos, y los Perezeos, y los Rafaitas, y los Amorreos, y los Cananeos, y los Jergeseos, y los Yebuseos. Capítulo 16 Y Sarai, mujer de Abram, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abram, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruegote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abram al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tienda de Canán, y dióla a Abram su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram, Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue, Jehová, entre mí y ti. Y respondió Abram a Sarai, He ahí tu sierva en tu mano. Haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Y halló la el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dijole al ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora, y ponte su misa bajo de su mano. Y dijole también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu linaje, que no será contado a causa de la muchedumbre. Dijole aún el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído a Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, Tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, He aquí, está entre Cedes y Bered. Y parió Agar a Abram un hijo, y llamó a Abram el nombre de su hijo, que le parió Agar, Ismael. Y era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando parió Agar a Ismael. Génesis, capítulo diecisiete. Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, apareció el Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he, mucho, en gran manera. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he, mucho, en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti, por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abram, Tú, empero, guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abram, A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo serán de ella. Y entonces Abram cayó sobre su rostro, y ríose, y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de parir. Y dijo Abram a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, Ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua, para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. Doce príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Final de Génesis capítulos 9 al 17 Grabado por Elsa Galo para Bateleón LLC, Tampa, Florida Capítulos 18 al 23 de Génesis Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Elsa Galo Génesis capítulo 18 Y apareció el Ejehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, rúegote que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo, Toma presto tres medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rascoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y dio lo al mozo, y dióse este prisa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y puso lo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, Aquí en la tienda. Entonces dijo, De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo, Sara tu mujer. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, Será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, No me reí porque tuve miedo. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartaronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Quizá hay cincuenta justos dentro de la ciudad? ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, Quizás se hallaran allí cuarenta. Y respondió, No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, No se enoje ahora mi señor, si hablaré. Quizás se hallaran allí treinta. Y respondió, No lo haré si hallaré allí treinta. Y dijo, He aquí ahora que he emprendido al hablar a mi señor, quizás se hallaran allí veinte. No la destruiré, respondió, Por amor de los veinte. Y volvió a decir, No se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí diez. No la destruiré, respondió, Por amor de los diez. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Génesis capítulo diecinueve. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo, Ahora pues mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la plaza nos quedamos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa. E hizo les banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas, que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, Quita allá. Y añadieron, Vino éste aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones se hicieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares por toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió, He aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana, al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. En pero Lot subió de Soar, y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Soar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Samunitas hasta hoy. Génesis capítulo 20 De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cedes y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, Mi hermana es. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo, He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y dijole Dios en sueños, Yo también sé que con integridad de tu corazón, has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelec se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, y sobre mi reino, tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo más Abimelec a Abraham, ¿Qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, Porque dije para mí, Cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, Esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares que llegaremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolvióle a Sara a su mujer. Y dijo Abimelec, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y Sara dijo, He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos, para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y partieron. Porque había del todo cerrado Jehová, toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Génesis capítulo 21 Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le he parido un hijo a su vejez? Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había esta parido Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham, Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Berziba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese, y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho morirá, y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec y Picol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham recombinó a Bimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de Bimelec le habían quitado. Y respondió a Bimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Bimelec, e hicieron ambos alianza. Y puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y dijo a Bimelec a Abraham, ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cabé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beersheba, y levantóse a Bimelec y Picol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un bosque en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis capítulo 22 Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, Eme aquí. Y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y puso la sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y puso le en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, Y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofreciólo en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo. Y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantaronse, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha parido hijos a Anacor, tu hermano, a Uz, su primogénito, y a Buz, su hermano, y a Kemuel, padre de Aram, y a Chesed, y a Azo, y a Pildas, y a Hidlap, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho parió Milca a Anacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Graham, y a Taaz, y a Machá. Génesis capítulo 23 Y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo a Sara, y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Het, diciendo, Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y dijeronle, Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura, para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó, e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Hefrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Hefrón hallabase entre los hijos de Het, y respondió Hefrón, Eteo, a Abraham, en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Hefrón, en oídos del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, ruégote que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Hefrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto, entre mí y ti, en tierra pues tu muerto? Entonces Abraham se combinó con Hefrón, y pesó Abraham a Hefrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Hefrón, que estaba en Macbela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término al de alrededor, por de Abraham en posesión, a vista de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macbela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, por de Abraham, en posesión de sepultura, adquirida de los hijos de Het. Final de Génesis, capítulos dieciocho al veintitrés. Grabado por Elsa Galo, para Bataleón LLC, Tampa, Florida. Capítulos veinticuatro al veintiocho de Génesis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Elsa Galo. Génesis, capítulo veinticuatro. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, A tu simiente daré esta tierra, Él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las musas por agua. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y diose prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que se acaben de beber. Y diose prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que, como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Ruego te me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde poseemos? Y ella respondió, Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Anacor. Y añadió, También hay en nuestra casa paja, y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová. Y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre, a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, Así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole, Ven, bendito de Jehová, ¿Por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y dioles paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y pusieronle delante que comer, mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, Quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviarás un ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo, de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieras llegado a mi linaje, y si no te la dieran, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora en mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, Dame a beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, Ruegote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí, y dijo, Bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle, y dije, ¿De quién eres hija? Y ella respondió, Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le parió Milca. Entonces puse león pendiente sobre su nariz, y brazaletes sobre sus manos. E inclinéme, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, Enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, Espere la moza con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, No me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, Llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijeronle, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijeronle, Nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantose entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse a Isaac después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 25 Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviándolos de junto a Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultaronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Jeteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Jeth. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabayot, luego Sedar, y Abdel, y Mibzan, y Misma, y Duma, y Masa, Hadad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas, y por sus campamentos, doce príncipes, por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, ciento treinta y siete años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo en Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo a Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, Dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años, cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob en pero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, Ruegote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse, y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 26 Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareció Selejehová, y díjole, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, Es mi mujer, que tal vez, dijo, Los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac, y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues, dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año ciento por uno, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció, y fue adelantando y engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo ato de ovejas, y ato de vacas, y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto, los criados de Abraham su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, y llenado de tierra. Y dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y apartóse de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a ver Seba. Y apareció Sele Jehová aquella noche, y dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Hussat, amigo suyo, y Picol, capitán de su ejército. Y dijoles Isaac, ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, Haya ahora juramento entre nosotros, entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y dieronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, Agua hemos hallado. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Ber-Seba hasta este día. Y cuando Esaú fue de cuarenta años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y Abaz-Emat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Génesis capítulo 27 Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y díjole, Mi hijo. Y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme casa. Y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y fuese Esaú al campo para coger la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Trae mi casa, y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí, Esaú mi hermano, es hombre belloso, y yo la empiño. Quizá me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue, y tomó, y trajolos a su madre, y su madre hizo guisados, como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. E hizole vestir sobre sus manos, y sobre la cerviz, donde no tenía bello, las pieles de los cabritos, de las cabras. Y entregó los guisados, y el pan que había aderezado, en mano de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios, hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú, o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo, La voz es la voz de Jacob, mas las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran bellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, Yo soy. Y dijo, Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó, y comió, trajole también vino, y bebió. Y dijole Isaac su padre, Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se llegó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo, Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé, Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, vino de su casa. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole, Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que cogió casa, y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y él le respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado dos veces, alzóse con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió, y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y díjole, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob, por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole, He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huyete a Labán, mi hermano, a Arán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Hed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Hed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis capítulo 28 Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandóle diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerzeba, y fue a Aram. Y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Y de todo lo que me dieres, Final de Génesis capítulos 24 al 28 Grabado por Elsa Galo para Bataleón LLC, Tampa, Florida Capítulos 29 al 33 de Génesis Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Elsa Galo Génesis capítulo 29 Y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y dijo les Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, De Arán somos. Y él les dijo, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, Sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿Tiene paz? Y ellos dijeron, Paz. Y he aquí Raquel, su hija, viene con el ganado. Y él le dijo, He aquí el día es aún grande. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que, Como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob, y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel, Como él era hermano de su padre, y como era hijo de Rebeca. Y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y abrazólo, y besólo, y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante, y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y parecieronle como pocos días, porque él amaba. Y dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, por criada, a su sierva Bila. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, Ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, Por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también éste, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Génesis capítulo 30 Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel, y decía, ¿Soy yo el lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, He aquí mi sierva Bila, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bila, y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, Con luchas de Dios, he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neptalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa, su sierva, y diola a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea, Vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Acer. Y fue Rubén, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trajolas a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, Ruegote que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo, A mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyó la Dios, y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo, Quitado a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, Añádame Jehová otro hijo. Y aconteció, cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, Envíame e iré a mi lugar, y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, Haye yo ahora, gracia en tus ojos, y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, Señálame tu salario, que yo lo daré. Y él respondió, Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿Cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa? Y él dijo, ¿Qué te daré? Y respondió Jacob, No me des nada. Si hicieras por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, y poniendo aparte todas las reces manchadas, y de color vario, y todas las reces de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas, y de color vario entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto. Y dijo Labán, Mira, ojalá fuese como tú dices. Y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y puso las en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomose Jacob varas de álamo verdes, y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los jorderos, y poníanlos con su rebaño, los listados, y todo lo que era oscuro en el ato de Labán. Y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán, y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Génesis capítulo 31 Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob, Vuelvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Y envió Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas. Y dijoles, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado, y me ha mudado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y dijome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Eme aquí. Y él dijo, Alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste el título, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Y respondió Raquel y Lea, y dijeronle, ¿Tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió, y aún, se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y recató Jacob el corazón de Labán Arameo en no hacerle saber que se huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse, y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galad. Y fue dicho a Labán el tercero día, como Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y fue tras él camino de siete días, y alcanzóle en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche, y le dijo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán plantó la con sus hermanos en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho que me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste, y no me diste noticia para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? ¿Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas? Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche, diciendo, Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, Porque tuve miedo, pues dije que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. En quien hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviera tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos, y púzolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y regañó con Labán, y respondió Jacob, y dijo a Labán, ¿Qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado, que con tanto ardor has venido en seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles. ¿Qué has hallado de todas las alhajas de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hortado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has mudado mi salario diez veces. Si el dios de mi padre, el dios de Abraham, y el temor de Isaac, no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y reprendió de anoche. Y respondió Labán, y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas, mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora, hagamos alianza, yo y tú, y sean testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, Coged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán Jegar Zajaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre mí y entre ti, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y mispa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob, He aquí este majano, y he aquí este título, que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y retrocedió, y volvióse a su lugar. Génesis capítulo 32 Y Jacob se fue su camino, y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, El campo de Dios es este, y llamó al nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, Así dice tu siervo Jacob, Con Labán he morado, y detenidome hasta ahora. Y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos, y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos cuadrillas. Y dijo, Si viniera Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, Vuelvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿De quién eres, y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mis señores Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le halláreis. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó al vago de Jacob. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, Déjame, que raya el alba. Y él dijo, No te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Génesis capítulo 33 Y alzando a Jacob sus ojos, miró, Y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos, e inclinóse a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿Qué te tocan estos? Y él respondió, Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclinaronse. Y llegó Selea con sus niños, e inclinaronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿Qué te propones con todas esas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, Harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Tómate, ruego, mi dádiva que te he extraído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla. Y dijo, Anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señora Seir. Y Esaú dijo, Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿Para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle el Dios de Israel. Final de Génesis, capítulos 29 al 33. Grabado por Elsa Galo, para Bataleón LLC, Tampa, Florida. Capítulos 34 al 39 de Génesis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Elsa Galo. Génesis, capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había estaparido a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio a la Siquem, hijo de Amor Edeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echose con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigióse Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob. Lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos, diciendo, El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Ruegoos que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, Allí yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem, y a Amor su padre con engaño, y hablaron por cuanto había amansillado a Dina su hermana. Y dijeronles, No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os daremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y Siquem, hijo de Amor. Y no dilató el mozo hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues sea aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados, sus ganados, y su hacienda, y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y salieronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda, se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra, el cananeo y el pereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Génesis capítulo 35 Y dijo Dios a Jacob, Levántate, sube a Betel y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partieronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El-Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon-Bakut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán a Aram, y bendíjole. Y díjole Dios, Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios del lugar donde con él había hablado. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando parió Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Bet-Lehem. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió a Israel y tendió su tienda en la otra parte de Migda-Leder. Y acaeció morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Villa, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Levi, y Judá, e Isaacar, y Sabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Villa, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultaron lo Esaú y Jacob, sus hijos. Génesis, capítulo treinta y seis. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Zibeón, el Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Navayot. Y Ada parió a Esaú, a Elipaz, y Basemat parió a Reuel, y a Holibama parió a Jeús, y a Jaalam, y a Cora. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob, su hermano. Porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elipaz, hijo de Adah, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú, y los hijos de Elipaz fueron Teman, Omar, Zepo, Gatam, y Senaz. Y Timna fue concubina de Elipaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Adah, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama, y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Sibeón. Ella parió a Esaú, a Jeús, Jaalam, y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Hijos de Elipaz, primogénito de Esaú. El duque Temán, el duque Omar, el duque Sepo, y el duque Senaz. El duque Cora, el duque Gatam, y el duque Amalek. Estos son los duques de Elipaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El duque Nahat, el duque Sera, el duque Sama, y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tienda de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. El duque Jeús, el duque Jaalam, y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir, Horeo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dison, Eser, y Disan. Estos son los duques de los Horeos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Hori y Heman, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Alván, Manhat, Ebal, Sepo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Dison y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Dison, Emdan, Eshban, Itram y Cherán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilyán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Dison, Hus y Arán. Y estos fueron los duques de los Horeos, el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Sibeón, el duque Ana, el duque Dison, el duque Eser, el duque Dison. Estos fueron los duques de los Horeos por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Y murió Husam y reinó en su lugar Adad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avid. Y murió Adad y en su lugar reinó Samla, de Mazareca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, del río. Y murió Saúl y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Achbor. Y murió Baalanán, hijo de Achbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. El duque de Timna, el duque de Alba, el duque de Yetet, el duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Senaz, el duque Temán, el duque Mibzar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Idumeos. Génesis, capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 10 y 7 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oída ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y soñó a un otro sueño y contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y díjole, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Eme aquí. Y él le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y halló un hombre andando él perdido por el campo y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? Y él respondió, Busco a mis hermanos, ruego de que me muestres donde pastan. Y aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí y viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, No lo matemos. Y dijoles Rubén, No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Y tomáronlo y echáronle en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, El mozo no parece. Y yo, ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, Esta hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, La ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantaronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo, Porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lloró lo su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Génesis capítulo 38 Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adulamita que se llamaba Jira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y parió un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y parió un hijo y llamó su nombre Sela y estaba en Chesib cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Entra la mujer de tu hermano y despósate con ella y suscita simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, Estate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar y estuvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a transquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez y cubrióse con un velo y arrebosóse y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y vio la Judá y tuvo la porramera porque había ella cubierto su rostro y apartóse del camino hacia ella y díjole, Ea, pues, ahora entraré a ti porque no sabía que era su nuera y ella dijo, ¿Qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo, Hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, Tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano y él se los dio y entró a ella la cual concibió en él y levantóse y fuese y quitóse el velo de sobre sí y vistióse las ropas de su viudez y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita para que tomase la prenda de mano de la mujer mas no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿Dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, No la he hallado y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí porque no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y aún cierto está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sacadla y sea quemada. Y ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, Del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más, Mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo y el manto y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo, Más justa es que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo del parir he aquí había dos en su vientre. Y sucedió cuando paría que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, Este salió primero. Empero fue que tornando él a meter la mano he aquí su hermano salió y ella dijo, ¿Por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Zara. Génesis capítulo 39 Y llevado José a Egipto compró lo Potifar eunuco de Faraón capitán de los de la guardia varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José ni con él sabía de nada más que del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su señor he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí en casa y así lo ella por su ropa diciendo duerme conmigo entonces dejó a él su ropa en las manos y huyó y salió se fuera y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y habló les diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces ropa y huyó y salió se fuera y ella puso junto así la ropa de él hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella semejantes palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y como yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara diciendo así me ha tratado tu siervo encendió su furor y tomó su señora José y puso en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la casa de la cárcel mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dio le gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión todo lo que hacían allí él lo hacía no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba porque Jehová era con él y lo que él hacía Jehová lo prosperaba final de Génesis capítulos 34 LLC Tampa Florida capítulos 40 al 44 de Génesis esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org grabado por Elsa Galo Génesis capítulo 40 y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y enojó José faraón contra sus doce eunucos contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos y puso los en prisión en la casa del capitán de los de la guardia en y él les servía y estuvieron días en la prisión y ambos a dos el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión vieron un sueño cada uno su sueño en una misma noche cada uno conforme a la declaración de su sueño y vino a ellos José por la mañana y miró los y aquí que estaban tristes y él preguntó aquellos eunucos de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? y ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare entonces les dijo José ¿no son de Dios las declaraciones? contádmelo ahora entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y díjole José esta es su declaración los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días faraón te hará levantar la cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías cuando eras su copero acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieras ese bien y ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien dijo a José también yo soñaba que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza y en el canastillo más alto había de todas las viandas de faraón obra de panadero y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su declaración los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti y fue el tercero día el día del nacimiento de faraón e hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al principal de los coperos y dio él la copa en mano de faraón mas hizo ahorcar al principal de los panaderos como le había declarado José y el principal de los coperos no se acordó de José sino que se olvidó génesis capítulo 41 y aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño parecíale que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que otras siete vacas subían tras ellas del río de fea vista y enjutas de carne y separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó faraón durmiose de nuevo y soñó la ellas y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y he aquí que era sueño y acadeció que a la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y contó le faraón sus sueños mas no había quien a faraón los declarase entonces el principal de los coperos habló a faraón diciendo acuérdome hoy de mis faltas faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia a mí el principal de los panaderos y yo y él vimos un sueño una misma noche cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño y estaba allí con y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos declaró así fue a mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro entonces faraón envió y llamó a José e hicieron le salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a faraón y dijo que oye sueños para declararlos y respondió José a faraón diciendo no está en mí Dios será el que responda paz a faraón entonces faraón dijo a José en mi sueño parecía me que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas mas no se conocía que hubiese entrado en ellas porque su parecer era un malo como de primero y yo desperté vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del solano subían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y he lo dicho a los magos mas no hay quien me lo declare entonces respondió José a faraón el sueño de faraón es uno mismo Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del solano siete años serán de hambre esto es lo que responde a faraón lo que Dios va a hacer a lo mostrado a faraón he aquí vienen siete años de grande altura en toda la tierra de Egipto y levantarse a tras ellos siete años de hambre y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la hartura y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y alleguen el trigo bajo la mano país para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre y el negocio pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo más faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y puso lo en la mano de José e hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello e hizo lo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla y puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo faraón a José yo faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó el nombre de José Zabnat Panea y diole por mujer a Asenat hija de Potifera sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de faraón rey de Egipto y salió José de delante de faraón y transitó por toda la tierra de Egipto e hizo la tierra en aquellos siete años de Artura a montones y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades y poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores y acopió José trigo como arena de la mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron a José dos hijos antes que parió a Senad hija de Potifera sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque Dios dijo me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y el nombre del segundo llamó Efraín porque Dios dijo me hizo fértil en la tierra de mi aflicción y cumplieron se los siete años de la Artura que hubo en la tierra hambre como José había dicho y hubo hambre en todos los países más en la tierra de Egipto había pan y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios id a José y hacer lo que él os digere y el hambre estaba por toda la extensión del país entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre Génesis capítulo 42 y viendo Jacob que en Egipto había alimentos dijo a sus hijos ¿por qué os estáis mirando? y dijo he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no nos muramos y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto mas Jacob no envió a Benjamín hermano de José con sus hermanos porque dijo no sea acaso que le acontezca algún desastre y vinieron los hijos de Israel a comprar entre señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José e inclinaronse a él rostro por tierra y José como vio a sus hermanos conoció los mas hizo que no los conocía y habló les ásperamente y les dijo de dónde habéis venido ellos respondieron de la tierra de Canaán a comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles espías sois por verlo descubierto del país habéis venido y ellos le respondieron no señor mío mas tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres de verdad tus siervos nunca fueron espías y él les dijo no haberlo descubierto del país habéis venido y ellos respondieron tus siervos somos dos hermanos hijos de un varón en la tierra de Canaán y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece y José les dijo eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías en esto seréis probados vive faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros y si no vive faraón que sois espías y juntólos en la cárcel por tres días y al tercer día dijo les José haced esto y vivid yo temo a Dios si sois hombres de verdad quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros pero habéis de traerme a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia entonces Rubén les respondió diciendo no os hablé yo y dije no peguéis contra el mozo y no escuchasteis he aquí también su sangre es requerida y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y apartó se el de ellos y lloró y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y aprisionó la vista de ellos y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino e hízose así con ellos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fuéronse de allí y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero se me ha devuelto y aún él lo aquí en mi saco sobresaltó se les entonces el corazón y espantados dijeron el uno al otro qué es esto que nos ha hecho dios y venidos a jacob su padre en tierra de canaán contaron le todo lo que les había caecido diciendo aquel varón señor de la tierra somos hombres de verdad nunca fuimos espías somos dos hermanos hijos de nuestro padre uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de canaán y aquel varón señor de la tierra nos dijo en esto conoceré que sois hombres de verdad dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para al hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres de verdad así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra y aconteció que vaciando ellos sus sacos he aquí que en el saco de cada uno estaba latado de su dinero y viendo ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron temor entonces su padre Jacob les dijo habéisme privado de mis hijos José no parece ni Simeón tampoco y a Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas y Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros que su hermano es muerto y él solo ha quedado y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas con dolor a la sepultura Génesis capítulo 43 y el hambre era grande en la tierra y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto dijo su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento y respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros si enviar es a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento pero si no le enviar es no descenderemos porque aquel varón nos dijo no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros y dijo Israel ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais más hermanos? y ellos respondieron aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela diciendo vive aún vuestro padre tenéis otro hermano y declaramos le conforme a estas palabras podíamos nosotros saber que había de decir haced venir a vuestro hermano entonces judá dijo a Israel su padre envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos a fin que vivamos si no muramos nosotros y tú y nuestros niños yo lo fío a mí me pedirás cuenta de él si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti seré para ti el culpante todos los días que si no nos hubiéramos detenido cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces entonces Israel su padre les respondió pues que así es hacerlo tomate lo mejor de la tierra en vuestros vasos y llevad a aquel varón un presente un poco de bálsamo y un poco de miel aromas y mirra nueces y almendras y tomad en vuestras manos doblado dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizá fue hierro tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín y si he de ser privado de mis hijos sé lo entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y presentaron se delante de José y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa mete en casa a esos hombres y de huella víctima y aderezala porque estos hombres comerán conmigo al mediodía e hizo el hombre como José dijo y metió aquel hombre a los hombres en casa de José y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José y decían por el nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos y llegaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron ay señor mío nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que como vinimos al mesón y abrimos nuestros costales he aquí el dinero de cada uno estaba en nuestras manos hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales y él respondió pasa vosotros no temáis vuestro dios y el dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y dio les agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía porque habían oído que allí habían de comer pan y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa e inclinaronse a él hasta tierra entonces les preguntó él cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasa bien vive todavía y ellos respondieron bien va a tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia y alzando él sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre y dijo es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró donde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió fuera y reprimió se y dijo poned pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios y sentaronse delante de él el mayor conforme a su mayoría y el menor conforme a su menoría y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro y él tomó viandas de delante de sí para ellos más la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de la de ellos y bebieron y alegraronse con él génesis capítulo 44 y mandó José al mayordomo de su casa diciendo hinche los costales de aquellos varones de alimentos cuanto pudieran llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado dijo José a su mayordomo levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcanzares diles ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis y como él los alcanzó díjoles estas palabras y ellos le respondieron ¿por qué dice mi señor tales cosas? nunca tal hagan tus siervos he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor y él dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad y llegó Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y postraronse delante de él en tierra y díjoles José qué obra es esta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar entonces dijo Judá qué diremos a mi señor qué hablaremos o con qué nos justificaremos Dios ha hallado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa y él respondió nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre entonces Judá se llegó a él y dijo ay señor mío ruego te que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues que tú eres como faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo tenéis padre o hermano y nosotros respondimos a mi señor tenemos un hermano suyo murió y él quedó solo de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos traedmelo y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi señor el mozo no puede dejar a su padre porque si le dejare su padre morirá y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros no veáis más mi señor y dijo nuestro padre volved a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano fuere con nosotros iremos porque no podemos ver el rostro del varón no estando con nosotros nuestro hermano menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos me parió mi mujer y el uno salió de conmigo y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto y si tomáreis también este de delante de mí y le aconteciera algún desastre haréis descender mis canas con dolor a la sepultura ahora pues cuando llegare yo a tu siervo mi padre y el mozo no fuere conmigo como su alma está ligada al alma de él sucederá que cuando no ve al mozo morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre diciendo si no te lo volviere entonces yo seré culpable para mi padre todos los días ruego te por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi señor y que el por no ver el mal que sobrevendrá mi padre final de génesis capítulos 40 al 44 grabado por el zagalo para batelión LLC Tampa Florida capítulos 45 al 50 de génesis esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org grabado por el zagalo génesis capítulo 45 no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de conmigo a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a voz en grito y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos llegaos ahora a mí y ellos se llegaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por dejasteis vosotros acá sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto daos priesa y de mi padre y decirle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto ven a mí no te detengas y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes y he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá y echose sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él y oyó se la noticia y dijo faraón a José di a tus hermanos haced esto cargad vuestras bestias e id volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y tomad a vuestro padre y venid y no se os dé nada de vuestras alhajas porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro e hicieron así los hijos de Israel y dio les José carros conforme a la orden de faraón y suministró les víveres para el camino a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos y a su padre envió esto diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y fuéronse y él les dijo no reñáis por el camino y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y dieronle las nuevas diciendo José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto y su corazón se desmayó pues no los creía y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo el espíritu de Jacob su padre revivió entonces dijo Israel basta José mi hijo vive todavía iré y lo veré antes que yo muera Génesis capítulo 46 y partió se Israel con todo lo que tenía y vino a ver Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob Jacob y él respondió heme aquí y dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque yo te pondré allí en gran gente yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y José pondrá su mano sobre tus ojos y levantó se Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y su hacienda que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron hacia Egipto Jacob y toda su simiente consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su simiente trajo consigo a Egipto y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto Jacob y sus hijos Rubén el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén Hanoc y Palu y Esrón y Carmi y los hijos de Simeón Gemuel y Jamín y Ohad y Jaquín y Soar y Saúl hijo de la Cananea y los hijos de Levi Gersón Coat y Merari y los hijos de Er y Onán y Sela y Fares y Zara mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul y los hijos de Isaacar Tola y Púa y Job y Simrón y los hijos de Sabulón Sered y Elón y Jalel estos fueron los hijos de Lea los que parió a Jacob en Padam Aram y además su hija Dina treinta y tres las almas de todas de sus hijos e hijas y los hijos de Gad Sifion y Agui y Esbon y Sunni y Eri y Arodi y Areli y los hijos de Acer Himna e Ishua e Isui y Beria y Sera hermana de ellos los hijos de Beria Eber y Malquier estos fueron los hijos de Silpa la que Labán dio a su hija Lea y parió estos a Jacob todas dieciséis almas y los hijos de Raquel mujer de Jacob José y Benjamín y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín los hija de Potifera sacerdote de On y los hijos de Benjamín fueron Bela y Bequer y Esbel y Jera y Nahamán y Eji y Ros y Mupin y Upin y Ard estos fueron los hijos de Raquel que nacieron de Jacob en todas catorce almas y los hijos de Dan Husim y los hijos de Neptali Hazel y Guni y Geser y Shillem Estos fueron los hijos de Villa la que dio Labán a Raquel su hija y parió estos a Jacob todas siete almas todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos sin las mujeres de los hijos de Jacob todas las personas fueron sesenta y seis y los hijos de José que le nacieron en Egipto dos personas todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén y se manifestó entonces Israel dijo a José muera yo ahora ya que he visto tu rostro pues aún vives y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre subiré y haré saber a faraón y diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando faraón nos llamare y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mosedad hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de Gosén porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas Génesis capítulo 47 vino e hizo saber a faraón y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y presentó los delante de faraón y faraón dijo a sus hermanos cuál es vuestro oficio y dijeron además a faraón por morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos pues el hambre es grave en la tierra de Canaán por tanto te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén entonces faraón habló a José diciendo tu padre y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y tus hermanos habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces ponlos por mayorales del ganado mío y José introdujo a su padre y presentó lo delante de faraón y Jacob bendijo a faraón y dijo faraón a Jacob cuántos son los días de los años de tu vida y Jacob respondió a faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y Jacob bendijo a faraón y salió de delante de faraón de Egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramsés como mandó faraón y alimentaba José a su padre y sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan hasta la boca del niño y no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en la casa de Faraón y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán vino todo Egipto a José diciendo danos pan porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero y José dijo dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y sustentó los de pan por todos sus ganados aquel año y acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubriremos a nuestro señor que sino nuestros cuerpos y nuestra tierra porque moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón y danos simiente para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra entonces compró José toda la tierra de Egipto para faraón pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre de ellos y la tierra vino a ser de faraón y al pueblo hizo lo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían su ración que faraón les daba por eso no vendieron su tierra y José dijo al pueblo he aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para faraón ved aquí simiente y sembrar la tierra y será que de los frutos daréis el quinto a faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños y ellos respondieron la vida nos has dado hallemos gracia en ojos de mi señor y seamos siervos de faraón entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para faraón el quinto excepto sólo la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y aposesionaronse de ella y se aumentaron y multiplicaron en gran manera y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años y fueron los días de Jacob los años de su vida ciento cuarenta y siete años y llegaron a los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad ruego te que me entierres en Egipto mas cuando durmiere con mis padres llevarme de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y él respondió yo haré como tú dices y él dijo júramelo y él le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama génesis capítulo 48 y sucedió después de estas cosas él haberse dicho a José he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo sus dos hijos manasés y Efraín y se hizo saber a Jacob diciendo he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y sentó sobre la cama y dijo a José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata y sepulté la Yid en el ¿Quiénes son éstos? Y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo allégalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver y soles pues llegar a él y él los besó y abrazó y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente entonces José los sacó de entre sus rodillas e inclinóse a tierra y tomó los José a ambos Efraín a su diestra a la siniestra de Israel y a Manasés a su izquierda a la derecha de Israel e hizo llegar a él entonces Israel extendió su diestra y puso la sobre la cabeza de Efraín que era así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José y dijo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multipliquen en gran manera en medio de la tierra entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín causole esto disgusto y hació la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu diestra sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y también será acrecentado pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes y bendijo los aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo póngate Dios como Efraín y como Manasés y puso Efraín delante de Manasés muero mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco Génesis capítulo 49 y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder corriente como las aguas no seas el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Simeón y Leví hermanos armas de iniquidad sus armas en su secreto no entre mi alma ni mi honra se junta en su compañía que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancar un muro maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel judá alabarte a tus hermanos tu mano la serviste tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león de judá de la presa subiste hijo mío encorvóse echose como león así como león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiló y a él se congregarán los pueblos atando a la vid su pollino y a la sepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos vermejos del vino y los dientes blancos de la leche sabulón en puertos de mar habitará y será para puerto de navíos y su término hasta sidón y sacar asno huesudo echado entre dos tercios y vio que el descanso era bueno y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de israel será dan serpiente junto al camino será hasta junto a la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos tu salud espere oh jehová gad ejército lo acometerá mas él acometerá el fin el neftalí sierva dejada que dará dichos hermosos ramo fructífero jose ramo fructífero junto a fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro y causaron la amargura y esaetaron le y aborrecieron le los archeros mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob de allí el pastor y la piedra de israel del dios de tu padre el cual te ayudará y del omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones del seno y de la matriz las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán zareo de sus hermanos benjamín lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos todos estos fueron las doce tribus de israel y esto fue lo que su padre les dijo y bendijolos a cada uno por su bendición los bendijo mandó les luego y dijo les yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de efrón el eteo en la cueva que está en el campo de macpela que está delante de mambre en la tierra de canaán la cual compró abraham con el mismo campo de efrón el eteo para heredad de sepultura allí sepultaron a abraham y a sara su mujer allí sepultaron a isaac y a rebeca su mujer allí también sepulté joalea la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de het y como acabó jacob de dar órdenes a sus hijos encogió sus pies en la cama y espiró y fue reunido con sus padres génesis capítulo 50 entonces se echó jose sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y besó lo y mandó jose a sus se embalsamaron a israel y cumplieron le 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lloraron los los egipcios 70 días y pasados los días de su luto habló jose a los de la casa de faraón diciendo si he hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de faraón diciendo mi padre me conjuró diciendo y aquí yo muero en mi sepulcro que yo cabé para mí en la tierra de canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré y faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te conjuró entonces jose subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de egipto y toda la casa de jose y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas y subieron también con él carros y gente de a caballo e hizo se un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atad que está a la otra parte del Jordán y endecharon allí con grande y muy grave lamentación y jose hizo a su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en la era de Atad dijeron llanto grande es este de los egipcios por eso fue llamado su nombre Abel Misraim que está a la otra parte del Jordán hicieron pues llevaronlo sus hijos a la tierra de Canaán y les sepultaron en la cueva del campo de Macpela la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efron el Eteo delante de Mamre y tornóse José a Egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado y recerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José rúegote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaban y vinieron también sus hermanos y postraronse delante de él y dijeron enos aquí por tus siervos y respondió les José no temáis estoy yo en lugar de Dios vosotros pensasteis mal sobre mí más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros así los consoló y les habló al corazón y estuvo José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José 110 años y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José y José dijo a sus hermanos yo me muero mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob y conjuró José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió José de edad de 110 años y embalsamaron lo y fue puesto en un ataúd en Egipto final de Génesis capítulos 45 al 50 final del libro de Génesis grabado por Elsa Gallo para Bataleón LLC Tampa Florida